El Espejo de Funes El DIF Hidalgo, una institución dedicada a la asistencia social en el estado de Hidalgo, presentó una serie de proyectos al Sistema Nacional en favor de la asistencia social. Estos proyectos tienen como objetivo fortalecer las acciones en beneficio de los grupos prioritarios, es decir, aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se acordó la necesidad de fortalecer proyectos que tengan un gran impacto en la sociedad hidalguense. Estos proyectos buscan mejorar las condiciones de vida de los grupos prioritarios, brindándoles apoyo y oportunidades para su desarrollo integral. Uno de los proyectos destacados es el Plan de Movilidad Rodando y Estudiando. Este proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación de niños y jóvenes que viven en zonas rurales o de difícil acceso. A través de la entrega de bicicletas, se busca que los estudiantes puedan trasladarse de manera segura y rápida a sus escuelas, evitando así la deserción escolar y promoviendo la continuidad educativa. Otro proyecto destacado es el Proyecto Piloto Huerto en Casa. Este proyecto busca fomentar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia de las familias hidalguenses. A través de la implementación de huertos familiares en las viviendas, se busca que las familias puedan cultivar sus propios alimentos, mejorando así su alimentación y reduciendo los gastos en la compra de alimentos. Durante el encuentro, se reconoció la labor del DIF Hidalgo en favor del bienestar de la niñez, adolescencia y adultos mayores. Esta institución ha trabajado de manera constante y comprometida para garantizar el acceso a servicios y programas que mejoren la calidad de vida de estos grupos de población. Además, se resaltó la importancia de promover la capacitación y el profesionalismo en las instituciones que velan por el bienestar de los grupos prioritarios. Se destacó la necesidad de contar con personal capacitado y comprometido, que pueda brindar una atención de calidad y calidez a los beneficiarios de los programas y servicios de asistencia social. Reportó para Cofilm Producciones Paloma Corella.